Queridos amigos todos, feliz Navidad, feliz Navidad un año más y los años que pienso seguir felicitándoos. Muchas gracias por este año 2014, sensacional, por esta gira tan maravillosa que estamos haciendo. Queda mucha gira todavía hasta junio del próximo año y luego tenemos muchas sorpresas para el próximo año. Pero eso hablaremos otro día. Hoy, feliz Navidad, que lo paséis de maravilla. Y ya sabes, ya sabéis, al ritmo del tamborilero, como siempre.